La fuente de Inalantina, el tiempo es, el agua vive en tu ruina. Tierra de goteras, rubia que resistente, quien oyó tu nombre y la dejo a tu suerte. Toda tu belleza es indiferente, pa' que de otros lados mire pa'l oeste. La fuente de Inalanta ¿Cómo quiere que tenga la calamanca, la calamanca? Si soy carbonerillo, siento carbonerillo de Salamanca, de Salamanca. Inalanta, que dio freo, rey que le toca la vomita. Salamanca 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 ¿Quién te mantiene? ¿Quién te mantiene? Cuatro carbonerillo Cuatro carbonerillo ¿Quién te mantiene? ¿Quién te mantiene? ¡Quién te mantiene! ¡Quién te mantiene! ¡Quién te mantiene! ¡També! ¿Quién te mantiene?